Agradecido, agradecido estoy de Cristo, agradecido está mi corazón. Yo te agradezco Señor la vida eterna y te doy gracias por la salvación. Tú me sacaste de lodos en agosto, tú me limpiaste y me diste perdón. Tú eres la estrella que alumbra mi vida, eres el brillo que hay en mi corazón. Tú eres la fuente inagotable que da vida, eres la fuente inagotable de mi ser. Tú eres la fuente que en mí produces vida, alegremente te alabo mi Señor. Tú eres la vida que levantas de la muerte, eres el ser que infunde este el amor. Porque tú cambias la meta en alegría, alegremente te alabo mi Señor. ¡Gracias!